Hola Universidad del Rosario, soy Ian Camacho Y yo soy Juan Camilo Salas y les vamos a presentar un capitán a mar abierto El objetivo del programa es desarrollar habilidades blandas que nos conviertan en grandes profesionales como la creatividad, el trabajo en equipo y la planeación estratégica La experiencia consta de tres módulos, cada uno de los módulos tiene más o menos una duración de un mes ese mes está dividido en cuatro sesiones y cada una de esas sesiones dura tres horas La idea es que escojas uno de los dos grupos que mejor se acomode a tu horario ¿De dónde nace un capitán a mar abierto? Bueno, la Universidad del Rosario desarrolló un estudio identificando las brechas existentes en cuanto al desarrollo de habilidades blandas al interior de la comunidad rosarista A partir de eso le dicen a Psicotips, oigan necesitamos crear algo para cortar esas brechas y para impactar en la actitud de las personas para que a través de estas habilidades nos volvamos mejores profesionales y ahí creamos todo el concepto con herramientas de gamificación y metodologías de enseñanza completamente innovadoras para llegarte a ti con la mejor experiencia La Universidad es una etapa única en nuestra vida Es una etapa que tenemos que hacer especial y se trata de llevar el aprendizaje, la diversión y crear nuevas conexiones a otro nivel ¿Qué tiene que ver un capitán a mar abierto con la academia? Fácil, que en el Rosario piensan en el desarrollo de tus habilidades transversales para volverte un mejor profesional Esta experiencia tiene tres beneficios para ti El primero de ellos es que generarás nuevas relaciones A través de nuestros talleres conocerás personas de nuevas carreras y diferentes facultades El segundo es que los conocimientos que te daremos serán prácticos y útiles para tu vida profesional Y por último, te garantizamos una experiencia satisfactoria, divertida y entretenida ¿Y esta experiencia a quién irá dirigida? Pues a ti, si eres parte de la comunidad rosarista, eres estudiante y quieres inscribirte Hazlo ahora, porque este espacio está diseñado para ti ¡Gracias! ¡Gracias!